Disculpame que te moleste Esa no es tu novia, la de negro Cállate con ella, su hija ¡Boluda! ¿Cómo han puesto la mesa de arriba? Ay, están emocionados Vámonos juntas, por favor Voy a llenar, ya sí Voy a llenar, ya sí, va acá Disculpado Gracias ah si quieres, si quieres todo, la cena es romántico que ando que te andamos si, lo sé que tienes pero parecido a pancia ya la respiración la respiración ¡Gracias!